Ok vamos, si es el sauzorcito, homenaje a nuestro nuevo amigo Benny Lanca a la rilla y dice... ¡No sé! Uh... Na ya viene la vampirita Cuidado amigón te va a chufar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigón te va a chufar La vampirita por aquí Cuidado amigón te vas a chufar Oye, oye Por aquí viene la vampiriza Cuida a tu amigo, te va a llover Por aquí viene la vampiriza Cuida a tu amigo, te va a chupar Y la vampiriza por aquí La vampiriza por allá La vampiriza por aquí Cuida a tu amigo, te va a chupar La vampiriza por aquí La vampiriza por allá La vampiriza por aquí Cuida a tu amigo, te va a chupar Oye Y vámonos bailando, vámonos bailando Moviendo la cadera, la cadera, la cadera La cadera y todo lo que se pueda Oye, oye Y vamos bailando a ver toda esa gente moza Bailando Saludito a toda esa gente moza De poblado Aquiles Serrán Que no vayan a hacer razón Y vámonos bailando Y se quita, chiquita, 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 chiquita Y mueve la colita, 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 la colita Y que se vino mi sac Mi sac ¡Bilísimo! Échale, échale, échale Arturo Guzmán Asa, a casa y ata contained обратно Echale, sabrosito ese Y un obverse Y mueve lo que 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 mueve detrás Riquita, 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 riquita Y por la noche viene la papirita, cuidado amigo te va a chupar Y la papirita por aquí, la papirita por allá Y la papirita por aquí, cuidado amigo te va a chupar Y la papirita por aquí, y la papirita por allá Y la papirita por aquí, cuidado amigo te va a chupar Y vámonos bonito, y esa es la manera de tu amigo Elmer la Tormenta Y la papirita por aquí, y la papirita por aquí, y la papirita por aquí, cuidado amigo te va a chupar Y eres un bombón, y yo no soy tan feo Ella usa pantalón, y yo chamada de cuero Ella usa pantalón, y yo chamada de cuero Ella es zapatador, ella es chamarra de cuero Porque al caminar contigo te pones a bailar Porque al caminar contigo te empiezan a gritar Porque al caminar contigo te empiezan a gritar Y con tu pelo suelto, ay que barbaridad Y con tu pin y falda me haces soñar Y con tu pelo suelto, ay que barbaridad Y con tu pin y falda me haces soñar Y un, dos, tres, bailando, dice, bailando Y para todos los pomponcitos Sa, 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 sa Y vamos bailando este sa Hay para todos los bombones De poblado aquí dice plan Que lo baile Sa, 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 sa Y eres un bombón Y yo no soy tan feo Y eres un bombón Y yo no soy tan feo Y eres un bombón Y yo no soy tan feo Y eres un bombón Y yo no soy tan feo Ella usa chapatón Y yo chamarra de cuero Ella usa pantalón Ella chamarra de cuero Ella usa pantalón Ella chamarra de cuero Ella usa pantalón Y yo chamarra de cuero Porque caminar contigo Te pones a bailar Porque caminar contigo Te empiezan a gritar Porque caminar contigo Te pones a bailar Porque caminar contigo Te empiezan a gritar Y con tu pelo suelto Que barbaridad Y tu mini falda me hace soñar Y con tu pelo suelto, que barbaridad Y con tu mini falda me hace soñar Y dice, vamos bonito, sa, 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 sa Echa el altura, Guzmán Y vamos bailando, sa, 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 sa Y que se sienta bonito, que se sienta bonito el ambiente Oye, sa, 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 sa Y vamos avanzó Por qué caminar contigo y te empiezan a gritar Por qué caminar contigo y empiezan a gritar Por qué caminar contigo te pones a bailar Por qué caminar contigo y te empiezan a gritar Y con tu pelo suelto, que barbaridad Y con tu mini falda me hace soñar Y con tu pelo suelto, que barbaridad Y con tu mini falda me hace soñar Otra vez, otra vez, otra vez Se ¡Vaya! ¡Vaya! Y por mi barra es una chica muy bonita Que tiene un cuerpo y por tonal Ella tiene también una mascuridad Es un perro muy gracioso y sin duda Aunque el perro no te toma ni cerveza Ella le puso un nombre muy raro También puso a todo de cabeza Cuando me digo que se llama ron A todos los calles ingresa el perro Tanto, tanto que se lo pide a comprar Que lo venda, que lo venda yo me aferro Ella me dice lo voy a pensar Oye, vende tu perro, ron, ron, ron Me gusta su color, bonito de perro, ron Y quiero acariciarlo, ron, ron, ron Tremendo animal, que es alto perro, ron Y vende tu perro, ron, ron, ron Me gusta su color, bonito de perro, ron Y quiero acariciarlo, ron, ron, ron Tremendo animal, que es alto perro, ron Así en una vuelta el perro, eso La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Oye, oye Vámonos a bailar, mi querido bonita Y ese es, a la manera de su amigo, él me la tormenta Eso te cago, monstruo Y véndeme tu perro, ron, ron, ron Me gusta su dolor, bonito es el ron, ron Y quiero acariciarlo al ron, ron, ron Repento a mi malón, que es tu perro, ron Y véndeme tu perro, ron, ron, ron Me gusta su dolor, bonito es el ron, ron Y quiero acariciarlo al ron, ron, ron Repento a mi malón, que es tu perro, ron Oye, vamos bailando, vamos bailando bonito Y llegaron los y vale, vamos Y llegaron los y vale Que suena la batería Vamos a bolsa y véndeme tu perro, ron, ron, ron Me gusta su dolor, bonito es el ron Y quiero acariciarlo al ron, ron, ron Rom, 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 de Mendoza del Balón, que es el número ron Oye Oye, oye, y vamos a razón Llegó la faltita, llegó la faltita ¿Eh? Y suena el sabroso Y la batería Sabroso Y venderme tu bello Me gusta su color Bonita y bello Y quiero analizarlo Me gusta su color Bonita y bello Y venderme tu bello Me gusta su color Bonita y bello Y quiero analizarlo Y me va a mi mano Y vamos Grabando totalmente en vivo Ahí para El canal de Youtube Desde nuestro amigo Compu Reyes Y nos vamos Oye Y ahora vamos a bailar El chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Vamos a bailar Y bailar el chocolate Con los nuevos ritmos Bate Y ese ritmo se baila así Ese ritmo se goza así Ese ritmo se baila así Ese ritmo se goza así Pa' la derecha Pa' la izquierda Pa' la derecha Pa' la izquierda Y vente, vente, vente Que vente, vente a bailar Y dame el chocolate Y te doy bombón 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 Y ese ritmo se baila así 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 Pa' la derecha Pa' la izquierda Pa' la derecha Pa' la derecha Pa' la izquierda Pa' la izquierda Y ponte que ponte a bailar Y dame el chocolate Y te doy bombón Dame el chocolate Y te doy bombón Dame el chocolate Dame el chocolate que te doy bombón Oye Eso, bailamos, bailamos, chamaco Vamos bailando, gente hermosa, gente hermosa De Poblado, Quintero, vamos bailando y gozando Y se zumba Dame el chocolate y te doy bombón 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 Dame chocolate que te doy bombón, dame chocolate que te doy bombón Y ese ritmo se baila así, y ese ritmo se goza así Y ese ritmo se baila así, pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Y vente que vente a bailar, y dame chocolate que te doy bombón Dame chocolate que te doy bombón, dame chocolate que te doy bombón Dame chocolate que te doy bombón Y seguimos bailando, y seguimos gozando, y seguimos bailando Y se... ¡Cotezca! Y dime que te gusta mami, y esto que te dan está bien sabroso Dime que te gusta mami, y esto que ve que es maravilloso Dime que te gusta mami, y dime que te gusta ni nada Y eso que tú estás bailando mami, espero que te lo aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Y entre que te gusta, vuelvo Y como si fuera dulce de coco Muévete pa' de lo beba Y ese bebo que se está sabroso Dime que te gusta, mami Y dime que te gusta, nena Y hasta que tú estás bailando, mami Espero que te lo aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Y nos vamos a ver Camarón, caramelo, 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 camarón Gracias.